Insultos y reclamos fue lo que recibió el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en su comparecencia en la Cámara de Diputados de parte de Morena y sus aliados. Córdoba, ¿de dónde te nació lo farsante? ¿De dónde te nació lo obsesivo, enfermizo? Yo fui compañero hace 40 años del diputado federal Arnaldo Córdoba, ese sí era demócrata, aquí construimos parte de la democracia que este señor se ha empeñado en vilecer, acto con acto. El petista Gerardo Fernández Noroña leyó textualmente una conversación del consejero de 2015 en la que se burlaba de un dirigente indígena. Vio mucho llanero solitario con eso de toro, cabrón, no mames, son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta. Y las críticas continuaron. En efecto, necesitamos un INE transparente, objetivo, apegado a la legalidad. No un bravucón de lengua floja, racista, con tendencia al sofisma y con un ego grande, grande. Solicito a la presidencia, instruya a la secretaría que ilustre al pleno con la definición de la palabra traidor. El consejero electoral, Lorenzo Córdoba, lanzó esta advertencia. Mis compañeros y compañeras consejeros y yo vamos a defender la autonomía y la independencia política del INE, incluso frente a sus detractores y a sus principales beneficiarios.